Hola cómo estás, bienvenidos a SM Noticias. Amigas y amigos aficionados, nos encontramos en una fecha histórica. Mañana, 14 de julio, la selección colombiana se enfrentará a su par argentina en una final de Copa América que promete ser electrizante. Un encuentro con sabor a historia. Esta será la primera vez en la historia del torneo que estas dos selecciones se midan en la final. Un choque que rememora grandes rivalidades y momentos inolvidables en la historia del fútbol sudamericano. Colombia, en busca de su segundo título. Los cafeteros llegan a la final con la ilusión de conquistar su segundo título continental, después de haberlo logrado como locales en 2001. La selección dirigida por Néstor Lorenzo ha mostrado un fútbol sólido y efectivo a lo largo del torneo, y llega con la moral en alto tras eliminar a Brasil en la tanda de penales. Argentina, por la defensa de su corona. La albiceleste, actual campeona del torneo, buscará defender su corona y sumar su título número 16 de Copa América. El equipo de Lionel Scaloni es favorito en la previa, pero sabe que tendrá que superar a una Colombia que llega con hambre de gloria. Un duelo de titanes. El partido promete ser un duelo de titanes, con dos equipos plagados de estrellas. Por parte de Colombia, destacan jugadores como Dubán Zapata, Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Cuadrado. En Argentina, brillan figuras como Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul. Un escenario de lujo. La gran final se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, un escenario imponente que promete un gran ambiente futbolero. Se espera una gran presencia de aficionados colombianos y argentinos, que llenarán el estadio de color y pasión. Un momento para no olvidar. Sin duda alguna, esta final de Copa América 2024 será un momento para no olvidar. Un partido que marcará la historia del fútbol sudamericano y que coronará a un nuevo campeón continental. ¿Quién ganará la final? Esa es la pregunta que se hacen todos los aficionados al fútbol. Es un partido muy parejo y ambos equipos tienen sus méritos para salir campeones. Yo, como analista deportivo, no me atrevo a dar un pronóstico. Lo que sí puedo decirles es que nos espera un partido vibrante, lleno de emociones y de fútbol de altísimo nivel.